No todo es bueno con nuestros compañeros, ya que hay algunas cosas que hacemos todo el tiempo y a ellos no les parece muy bien que digamos. ¿No sabes cuáles son? Pues estás en el lugar indicado. Todo lo que estoy a punto de decirte no son cosas que les afecten, simplemente son puntos que a ellos no les gustan por su carácter. Claro que hay algunos que lo toleran más que otros, así que te invito a comentar con cuántos de estos puntos has notado que tu gato te juzga. Así que comencemos. Número 1. Que improvises. Me refiero a improvisar tus actividades del día a día. Ellos son animales rutinarios, así que adoran hacer exactamente lo mismo todos los días y en el mismo orden. Por eso te despierta a las 5 de la mañana, por eso antes del mediodía ya te pide de comer, por eso en las tardes sale a tomar el sol y por eso en las noches se va de fiesta en los tejados. Por lo tanto, si tú haces algo nuevo, seguramente se estresa frecuentemente, pues siente que las cosas no están en orden como deberían. Número 2. Que lleves visitas. En este punto yo me parezco mucho a ellos. Un gato no es el mejor anfitrión que exista, sobre todo cuando es gente desconocida. Por eso al principio se comportan como gatos salvajes, corriendo, escondiéndose y viendo desde lejos, pues al no saber quién es la gente que está en casa, se asustan. Ya cuando entran en confianza puede ser que incluso se acuesten a dormir sobre sus piernas. Número 3. El escándalo. Aunque algunos pueden dormir sin problemas sobre bocinas sonando a todo volumen, en general los gatos no soportan el ruido fuerte y les genera estrés. Esto incluye también el escándalo de mucha gente hablando, riendo y gritando a la vez. Así que si eres alguien que acostumbra a hacer fiestas en casa, debes saber que tu compañero no se divierte tanto como tú. Número 4. Que salgas. Si con el punto anterior pensaste que lo mejor es dejar de hacer reuniones en casa y salir de fiesta, pues a tu gato tampoco le parece un gran plan. Nuestros pequeños leones son animales sociales, así que odian estar solos. Aún así, es importante acostumbrarlos a las soledades de pequeños para que cuando crezcan, no padezcan de ansiedad por separación, pues es imposible que nunca salgamos de casa. Y si él no sabe estar solo, será muy duro cuando lo tenga que estar. En la tarjeta de arriba puedes ver nuestros consejos para educar mejor a tu gato. Número 5. Los productos de limpieza que utilizas. Sobre todo con los que limpias sus cosas. Es importante que evites los detergentes que tengan mucho aroma, debido que, aunque para nosotros huelan bien, para ellos puede ser un olor muy intenso por la sensibilidad en su nariz. También evita usar desinfectantes con olor a pino, cítricos o lavanda, ya que son aromas que realmente no toleran. Número 6. Ser utilizado. Creo que a nadie le gusta que lo utilicen, y a tu gato menos cuando solo lo utilices para tomar fotos graciosas o hacer el reto que está de moda en TikTok. Claro que puedes hacer ese tipo de cosas con él, pero no lo uses y luego lo dejes ahí nada más. Consciéntelo y ya verás que así va a colaborar más. Número 7. Que lleves otros animales. Sobre todo si ya es un adulto. Lo que menos les agrada es tener que lidiar con otro animal que hayas llevado a casa, así que no te extrañes si le pegas el nuevo cachorrito. Y si se te ocurrió llevar un pajarito o un hámster, solo diré que es muy probable que se le antoje. Así que cuéntame, ¿con cuántos de estos puntos te ha juzgado tu gato? Estaré leyendo sus comentarios. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo. Colitos a la derecha.